¿Qué es el día de hoy? Esta nota que vamos a leer, pues nos vamos a enterar de todos los pormenores de esta solicitud de juicio político. No recuerdo bien si fue el sábado o el viernes que yo les hice un video en donde les hablé que el día de hoy se iba a presentar esta solicitud en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y efectivamente se ha presentado. Pero bueno, vamos a irnos rápido en materia para que este video no se alargue mucho. El colectivo Congreso Nacional Ciudadano presentó este lunes en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por traición a la patria. Es lo que dicen ellos, que por traición a la patria están presentando esta solicitud de juicio político. Al permitir la entrada a miles de migrantes que ponen en riesgo la seguridad nacional, advirtió que si la Cámara de Diputados no atienden su solicitud, se les ha dado palo. Bien, esta solicitud principalmente o el problema principal del cual hablábamos en el pasado video que les hice acerca de este tema, es que están pidiendo juicio político en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador porque dejó entrar a migrantes centroamericanos, que según esta solicitud y como lo hemos visto, atenta contra la seguridad nacional. Y es que miren, los migrantes, no todos, algunos, hay que decirlos y para que no nos digan que estamos en contra y que hablamos mal y que odiamos a los migrantes. Algunos de ellos han cometido errores, errores como robar, como violentar y también el hecho de entrar violentamente a un país que no es suyo. Ahora bien, esta solicitud de no ser atendida por la Cámara de Diputados, dice la persona encargada de esta solicitud que se va a presentar ante tribunales internacionales en el hecho o en el caso que no atienda la solicitud. Previamente el CNC realizó una manifestación a las afueras del recinto legislativo de San Lázaro, donde acusó a la actual administración federal de soliasista y comunista. Ok, vamos a seguir leyendo. Dice, en entrevista el presidente del CNC, Gilberto Lozano González, denunció que han entrado al país gente de la Mara Zarbatrucha. Eso es verdad, hay migrantes con antecedentes penales. Incluso así, en un reportaje en Estados Unidos lo dejaron ver. Si vuelvo a encontrar esa nota, ese reportaje se los voy a traer para que ustedes vean que precisamente en Estados Unidos investigadores dieron con que dentro de las caravanas mismas hay gente que es delincuente y tiene antecedentes delincuenciales. Y otro tipo de presuntos delincuentes con el pretexto del pacto migratorio y de refugiados es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en mal momento firmó a espaldas de los mexicanos. Miren, como yo siempre se los he dicho, el pacto migratorio ya estaba, como quien dice, o vamos a ponerlo así, o vamos a llamarlo así, ya estaba en pactos de caballero. O sea, ya desde el sexenio de Enrique Peña Nieto se había acordado que México iba a entrar al pacto migratorio. Claro, con esto no estamos defendiendo al nuevo presidente de México ni al canciller Ebrard porque ellos tienen toda la facultad ahora y todo el poder como presidente Andrés Manuel López Obrador sobre todo, para tomar la decisión de salirse del pacto. Claro, no estamos justificando el hecho de que Marcelo Ebrard haya firmado, pero esto ya era algo que se había pactado desde antes. Si Enrique Peña Nieto hubiese dicho, ¿saben qué? Yo no quiero pertenecer a ningún pacto migratorio. No hubiese quedado ya establecido desde el sexenio de este señor. Pero bueno, como te lo digo yo y quiero aclararlo, es verdad que si Marcelo Ebrard y el presidente Andrés Manuel López Obrador no hubiesen querido firmar el pacto, no lo hubiesen hecho, aunque ya estaban en el poder. Sin embargo, lo hicieron. Ahora todo esto ha venido a explotar en problemas porque los mexicanos o gran mayoría de los mexicanos no están de acuerdo con lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador en cuanto a materia migratoria. Ahora, explicó que documentaron cinco hechos de cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene conductas de dictador, un dictador con enfoque socialista y comunista y se ha pisoteado los principios espíritu republicano, no solo con un memorandum, sino con el deseo de someter al poder judicial con una oficina de la Secretaría de Gobernación. Bueno, miren, que Andrés Manuel López Obrador sea un dictador, sea el anticristo, pues no lo sé. Yo, en mi opinión, creo que es un presidente como todos los que han pasado. Ya se los he dicho en diferentes videos. En diferentes videos, un presidente solamente dura seis años, su sexenio. Al finalizar elegimos a otro, pero el pueblo de México es el que va a seguir aquí después de que todos los presidentes entren. Que es un dictador y que no sé qué. Bueno, yo no tengo la facultad de decir, ¿sabes qué? Si es dictador y acusarlo. No, eso ya queda en opinión tuya, de cada uno de los mexicanos, lo que opina del presidente. En cuanto a lo que sí están diciendo que dejó entrar a los migrantes, en eso estoy completamente de acuerdo. Pero en que sea un dictador, no lo sé. No, no puedo decir si sí, no, no, no. Porque ya está hablando en otros niveles de acusaciones. Que si yo, al menos yo, no tengo las pruebas para se mascarar y decir, si es un dictador, pues no puedo asegurarlo. Pero este señor dice que en el documento se especifica y que darán cinco ejemplos. Me gustaría tener este documento a la mano para poder leerlo y explicarles todo lo que viene ahí escrito. Pero, pues vamos a ver si lo liberan para que todos los mexicanos podamos tener acceso a ello. Que yo creo que será muy difícil. Pero vamos a ver qué tal. Esta primera solicitud de juicio político es la primera de muchas que seguramente recibirá Obrador. Dijo, pues, Gilberto Lozano, que es el líder de esta asociación. El representante del CNC en la capital del país, Jorge Alberto Galván, informó que jurídico de la Cámara de Diputados, así como la Subdirección de Apoyo Normativo, están enterados ya de la solicitud de procedimiento que pasará al presidente nacional de la Asociación Civil. Entre otros motivos, la solicitud de juicio político tiene que ver con traición a la patria por permitir la entrada indiscriminada de inmigrantes. Ok, eso ya lo leímos. La documentación presentada ante la Cámara de Diputados señala que ha permitido la entrada a medio millón de inmigrantes al territorio nacional sin ningún tipo de filtro de seguridad, medidas sanitarias, personas enfermas y aquellas que cuentan con historial delictivo. Todo eso es cierto. Si hay gente enferma, si hay gente que no está siguiendo las medidas sanitarias y es un tema real, cierto, verdadero. Y lo hemos visto y tenemos información y hemos visto videos de lo que está pasando. Y ahorita dijera al presidente, benditas redes sociales. Pues sí, benditas, porque nos permiten conocer todo lo que está pasando. Y también, debido al reportaje que vimos de Estados Unidos que yo les comento, es cierto que hay personas con antecedentes delictivos. Pues bueno, todas esas razones, entre otras, configuran un alto riesgo de la seguridad nacional. De ahí que el Congreso Nacional Ciudadano exige terminar con el pacto migratorio firmado en Marruecos. Entonces, pues bueno, al menos para todos nuestros suscriptores que en cada uno de nuestros videos comentan no al pacto migratorio, fuera del pacto migratorio, pues esta yo creo que va a ser una buena noticia para todos nuestros suscriptores y la gente que nos está siguiendo y que opina que debemos de estar fuera del pacto migratorio. Pues bueno, en este documento se exige el juicio político de Andrés Manuel López Obrador y que además se salga del pacto migratorio. Miren, de que esto se cumpla y que lleven a este, a juicio político. Hace un momento dije, así lo político. Ya ven, ya estoy pensando en los migrantes. No, que se lleve a juicio político Andrés Manuel López Obrador, pues yo veo una posibilidad muy lejana. Yo creo que eso no va a pasar, sinceramente hay que ser realistas, no va a pasar. Pero al menos, pues ya se presentó la solicitud y que si esta solicitud pueda permitirnos salir del pacto migratorio, pues sería un gran avance. Pero que se lleve a juicio político Andrés Manuel López Obrador, yo no sé. Al menos no creo que la cumplan. Pero bueno, la solicitud ya está allí, que es lo importante. Pero déjame saber tú lo que piensas acerca de esta información que te acabo de presentar. Porque como ya te lo dije, yo solamente te presento la información. Pero me gustaría saber, ¿qué opinas tú? ¿Crees que esta es una buena oportunidad? ¿Crees que se debe de llevar a juicio político al presidente? ¿Qué opinas acerca de este documento y esta solicitud que están entregando? Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. Y ahora sí, antes de terminar este videíto, quiero mandarle un saludo a Carla Romero. Te envío un abrazo y un saludo. También a Algie Ruiz. Saludos hasta Tijuana, Baja California. A ver, ¿quién más? A Miri68. Te envío un abrazote grandotote hasta allá. Y bueno, también a Perla Flores, quiero enviarle un gran abrazo y un saludo. Espero que todos estén muy bien. También quiero terminar por enviarle un abrazo a Adriana Ávila. Ahí están sus saludos a las personas que no he saludado o no han visto sus saludos en los videos. Pueden checar los videos anteriores o los videos que seguirán en los próximos días, que allí tendrán su saludito. Mi nombre es Samuel Santiago. Recuerda suscribirte y activar la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo. Te envío un abrazo. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!